Uno se pregunta por qué y hasta qué punto son capaces de llegar los que consideran que Donald Trump debe ser sacado del camino por medidas judiciales y no políticas, es decir, una motivación política. Yo odio a Donald Trump y como odio a Donald Trump, yo voy a hacer cualquier cosa desde el punto de vista legal para que él no sea candidato porque tengo miedo de no poderle ganar unas elecciones. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Y entonces se han inventado 700 mil juicios distintos y 700 mil causas. De todo lo día será una causa nueva. Y en los medios de comunicación, fundamentalmente alineados al discurso contra Trump, no hay forma de que se entienda que la motivación es política en este juicio, independientemente de que les guste o no les guste Trump. Pero además de eso, cuando el tipo gana una batalla judicial, no aparece en ninguna parte. No se analiza el asunto. Nosotros hemos visto cómo Donald Trump ha ganado esta semana un juicio y lo vamos a ver en este segmento de Fuera de Orden. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Es extraño revisar el tema de los Estados Unidos a la luz de lo que dicen los medios de comunicación de ese país y lo que dicen los comunicadores de ese país. Porque uno se encuentra con unas situaciones que son realmente extrañas. Y si me preguntan mi opinión al respecto, yo tengo que decir que a mí me parece inconveniente que Donald Trump sea candidato presidencial otra vez. ¿Por qué? Porque la figura de Donald Trump ha polarizado la política en los Estados Unidos a tal punto de que ya no importa lo que quieren hacer los demás, sino lo que importa es si les gusta o no les gusta Donald Trump. Y como Donald Trump ha polarizado, al polarizar la gente que puede estar en contra de lo que quieren hacer los demócratas con ese país, como no les gusta Trump, cuando van a votar, votan contra Trump. Aunque no estén de acuerdo del todo con lo que quieren hacer los demócratas, en el fondo no están de acuerdo porque cuando se les explica, se dan cuenta de que no, no es eso lo que quieren. Como no les gusta Trump y como los medios de comunicación además han explotado la beta que Trump les ofrece, pero que Trump tiene una una propensión a hacer, a proyectar una imagen del bully, del fanfarrón. Eso es bueno lo que él considera que le ha dado rédito público y político. Los medios de comunicación manejan eso en su contra y eso lo que hace es polarizar pro Trump, anti Trump. No todo el que es anti Trump es pro demócrata, pero cuando lo ponen a escoger entre los demócratas y Trump votan por los demócratas, no por ser demócratas, sino porque están en contra de Trump. Yo considero que es muy peligroso que los demócratas, que ese partido demócrata actual, que ese partido demócrata en la decadencia continúe gobernando los Estados Unidos, sea quien sea la figura que está allí. Pero peor si es en manos de Biden y muchísimo peor si aquí se termina de construir la opción del regreso de los Obama a través de la nefasta Michelle Obama como candidata presidencial de los demócratas, que yo creo que eso es lo que andan montando. En tal sentido. Hay momentos en que un político no es que tenga que echarse atrás, sino que tiene que ponerse a un lado. Y Donald Trump, si entendiera que esto no se trata de que él gane o pierda, sino de que se pierda la democracia de los Estados Unidos, la división de poderes y que siga en los Estados Unidos. En manos de los malditos demócratas, si él entendiera eso, él evaluaría bien y se daría cuenta de que como él polariza, él se tiene que hacer a un lado y permitir que el Partido Republicano, que también tiene culpa en todo lo que está pasando, porque también han caído en manos de unos nefastos y por eso es que merece Trump. Si el Partido Republicano, con unas figuras como por ejemplo el caso de DeSantis, logra posicionarse mejor, pues podrían detener toda esta andanada de estupideces que está promoviendo el Partido Demócrata en ese país. Eso es lo que yo opino. Yo no soy trumpista, pero a la luz de los acontecimientos recientes, Donald Trump estaba de capa caída. Donald Trump ya no estaba, no estaba en su mejor momento. Pero los demócratas saben, los demócratas saben que la única forma de ellos hacer una campaña donde puedan ganar es mostrando la amenaza de que regrese Trump. De forma tal de que el voto anti Trump termine dándole el poder a los demócratas otra vez, aunque sea con el propio Biden. Cuidado, aunque sea con el propio Biden. Eso podría ser la explicación de muchas cosas. Los demócratas están posicionando a Donald Trump para que Donald Trump tenga los puntos arriba, sea candidato, vuelva a la polarización y vuelve a ganar. Y además de eso, con todas las fallas que hay en el sistema electoral de los Estados Unidos, del cual nadie quiere hablar. Y que el propio Trump, por cierto, fue bastante inepto sabiendo que había un sistema electoral fraudulento. El tipo participó en las elecciones y luego no supe hacer con el tema. La eterna historia, la eterna batalla. Siendo las cosas así, ¿por qué razón se está ejecutando toda esta acción? ¿Qué es judicial, qué es política y qué es mediática? Bueno, en algún momento lo sabremos. Nos enteraremos. Pero ¿cuántos juicios hay contra Trump en este momento? Bueno, mira, si nos ponemos a contar la cantidad de causas abiertas contra Donald Trump, van a contarles, sobre todo aquí en estos reportajes de La Voz de América, que me gustan los reportajes de La Voz de América porque es la cadena del Estado. Por supuesto, ahorita están en manos de los demócratas y estamos viendo las cosas. Miren este resumen de todas las causas abiertas contra Trump. Intromisión en las elecciones de Georgia 2020 Actualmente, Trump tiene al menos cinco investigaciones abiertas. Una de ellas es en Georgia, donde un fiscal está investigando los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular su derrota electoral del 2020 en ese estado. La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero del 2021. Trump le pidió a Raffensperger que encontrara los votos necesarios para anular su derrota electoral en ese estado frente al entonces candidato presidencial Joe Biden. Registros gubernamentales El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones en curso sobre las acciones de Trump en las elecciones de 2020 y también la retención de unos 100 documentos altamente clasificados de su gobierno que fueron hallados por el FBI en la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida. El ataque al Capitolio Un comité especial de la Cámara de Representantes investiga el violento asalto del 6 de enero del 2021. Solo el Departamento de Justicia podría decidir si lo inculpa. Demanda civil del fiscal general de Nueva York En Manhattan, la fiscal general Leticia James demandó a Trump y a la organización Trump, por supuesto, fraude. James asegura que encontraron irregularidades criminales en los reportes de sus impuestos y más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas y que Trump habría inflado su patrimonio neto a miles de millones de dólares. Demandas por difamación E. Jen Carroll, una excolumnista de la revista Elle, presentó dos demandas, acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en un camerino de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996. Fíjate tú la locura de ese último juicio. La tipa dice, tú me violaste. El tipo dice, yo no te violé. Entonces dice, te demando porque me estás negando que me violaste. O sea, estás viendo la locura, ¿no? Repito, la tipa dice, tú me violaste. Y él dice, yo no te violé. Entonces la tipa lo demanda por difamación porque niega que la violó. Entonces, tú me acusas, a mí falsamente yo tengo que decir que sí. Ah, no sé, yo soy un violador. O sea, o voy preso o no, o no, o me demanda. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Sí, el tipo tiene unas particularidades, está bien, pero están viendo la catadura de los casos. Yo estoy terminando por pensar que él mismo votó todos estos casos para hacerse famoso. Para estar en la picota, porque esto no tiene otra explicación. Esto no tiene otra explicación. ¿Y qué termina ocurriendo con todo esto? Fíjate. Más allá de las demostraciones públicas y la retórica de campaña de Donald Trump, el proceso judicial en su contra avanza tras declararse no culpable de los 34 cargos criminales imputados por un gran jurado en Manhattan. Ahora habrá mucha demora en términos del avance del caso. Creo que hay un largo periodo de espera en el que los abogados de Trump podrán pensar en estrategias para tratar de derrotar o desestimar estas acusaciones. El juez Juan Manuel Merchan dio dos meses a la Fiscalía para compartir con la defensa información relevante en la preparación del juicio. Merchan fijó que las peticiones legales de los abogados de Trump se presenten hasta el 8 de agosto, mientras que la Fiscalía tendrá hasta el 19 de septiembre para responder antes de la siguiente cita en la Corte, prevista el 4 de diciembre de 2023. Probablemente habrá algunas mociones de la defensa que se presenten para pedirle al juez que simplemente desestime este caso y eso llevará un tiempo. Parece que podría haber una moción de lugar pidiendo mover el caso a otra localidad. Eso hará que las cosas se tarden. Y creo que esa moción podría tener que ser escuchada por el Tribunal de Apelaciones, no por el Tribunal de Primera Instancia. Esto mientras el exmandatario estadounidense continúa su campaña electoral con la meta de regresar a la Casa Blanca en 2025. Creo que va a ser un juicio que durará probablemente dos a tres semanas. Es posible que el juicio no se realice hasta dentro de un año y medio, aproximadamente. Algo para lo que ambas partes se están preparando. El fiscal Bragg quiere jurados que estén dispuestos a analizar las capas de este enjuiciamiento porque tienen que estar dispuestos a mirar y ver que esto es una especie de violación técnica contable. Pero sin embargo, el delito subyacente en sí, en las leyes fiscales o en los delitos de la ley electoral, lo que realmente se traduce a que Trump intentó engañar al electorado y quiere que eso les importe. El juez Merchan explicó que en su próxima sesión, el 4 de diciembre, podrían determinar la fecha del inicio del juicio en contra de Donald Trump. Se espera que esto pueda suceder a principios de 2024. A principios del 2024, es decir, a principios del año electoral. Es decir, van a mantener paralela a la campaña electoral para definir la candidatura, van a mantener forma paralela un juicio contra el tipo. O lo paramos con un juicio, o le echamos a perder la campaña con el juicio. Eso, en eso es que andan. Pero ¿qué resultado ha tenido esto al final? ¿Qué ha significado esto electoralmente para Trump? ¿Qué dicen? Días después de ser acusado formalmente por la Fiscalía de Manhattan, se mantiene el apoyo de republicanos al expresidente Donald Trump en su carrera política con el objetivo de un posible nuevo mandato. Sacaron a relucir este caso para humillarlo, para evitar que sea candidato. Esto es pura persecución política, lo cual es muy peligroso para nuestro país. Un reciente sondeo realizado por la consultoría Ipsos y la agencia Reuters señala que a pesar de la acusación, un 48% de los republicanos encuestados quiere que Donald Trump sea el candidato presidencial en las próximas elecciones. Un 19% apoya al que se predice que será su rival más cercano, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Un apoyo hacia Donald Trump que se traduce en donaciones. El equipo del expresidente dijo a la cadena estadounidense Fox que desde que se le acusó de manera formal, sus seguidores han aportado más de 12 millones de dólares para su campaña. Uno de los objetos que sus seguidores pueden comprar es una camiseta que contiene una foto policial falsa y la frase no culpable. Todas las encuestas indican que Donald Trump no tiene rival, no hay nadie que le pueda ganar. Desde el punto de vista político no le afecta para nada. Mientras más lo atacan, mientras más le inventan cosas, mientras más lo persiguen, eso no ha tenido ningún impacto en cuanto a su aceptación, su popularidad, la simpatía que siente la gente por él. Y bueno, lo que vemos, aunque es temprano, pues se están viendo ya todas las encuestas. Él aparece liderando todas las encuestas del Partido Republicano. A pesar del creciente apoyo, analistas señalan que otros procesos judiciales abiertos contra Donald Trump, como el caso de los documentos clasificados que habría ocultado en su residencia de Florida, podrían imposibilitar su objetivo de ser reelegido. Él está a la merced del sistema judicial, algo que no ha pasado antes. Anteriormente, él era el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ponerlo así. Eso hace una gran diferencia, especialmente cuando hubieron el primer enjuiciamiento o impeachment. Y este es el sistema judicial funcionando a cabalidad. Esta es la primera vez que él tiene que defenderse ante una corte. El sistema judicial actuando a cabalidad, dice la doña, que es demócrata. El mismo sistema judicial que funcionó a la cabalidad cuando Bill Clinton puso de rodillas a Monica Lewicki en el salón Oval. Y le dijo, el tipo le dijo al país que él no había tenido sexo con esa mujer. Y cuando consiguieron las pruebas de ADN del vestido manchado con el semen del tipo, el tipo dijo que bueno, que él sí había tenido una relación impropia, pero que eso no había sido sexo, porque el sexo oral no es sexo. Eso no lo dicen las tarúpidas feministas estas. Entonces es bueno cuando Bill Clinton siendo presidente se aprovecha de su poder y pone en la sala Oval, la convierte en la sala oral y pone a una pasante a la cual le duplicaba la edad, hacerle una mamadita. Y el tipo se salva porque es demócrata. Y sale la cabrona de la esposa. Yo no sé con qué cara anda esa vieja por ahí hablando estupideces y posicionándose frente a este caso. Después de que su marido, después de que es la cornuda más grande de la historia de los Estados Unidos. Ah, pero entonces la justicia funciona ahorita. Y ojo, yo creo que no me voy a poner a defender a nadie. Ah, que son putañeros, etcétera. Bueno, está bien. Ah, pero entonces el que está jodido es Trump. Bill Clinton es un dechado de maravilla. De maravilla. Prostibularios, amigos, prostibularios. De los prostibularios hablé yo en mi libro Fiesta con Piñata. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Si usted quiere saber los cuentos de los prostibularios venezolanos, bueno, yo les invito a leer este libro. Hay mucha gente que me ha dicho, mira, estoy interesado en el libro. Yo quiero que me lo autografíe, que me lo dedique aquí en Europa. Si usted se encuentra aquí en Europa, comuníquese conmigo por la mensajería privada de mis redes sociales, principalmente en mi página en Facebook. Y allí les puedo, nos ponemos de acuerdo y yo le envío al mismo precio que está en Amazon, le envío a donde usted me diga el libro dedicado a la persona que usted quiere. Y le doy además un regalito adicional. Aquí tenemos unos marcas libros bien cháveres que le estamos mandando a la gente. Mira esto. Maravilla. Fiesta con Piñata. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Pronto lo vamos a tener también en Venezuela. Y a nivel mundial, eso sí, a nivel mundial usted lo puede comprar, lo puede comprar en Amazon, que es el único sitio donde está en venta en Amazon o directamente conmigo si se encuentra en Europa, debidamente autografiado y dedicado. Vogue Handback. La cartera y el accesorio de la marca que usted quiere, de la marca que usted sueña contener sin necesidad de andar viajando por ahí para ir a comprar. En la comodidad de su hogar, desde la tranquilidad de su computadora, de su teléfono, de su tablet, usted entra a VogueHandback.com y ve el catálogo completo que tienen de todas las marcas que usted siempre ha querido tener. Y por supuesto, puede comprarla desde la comunidad, desde la comunidad de su hogar y allí se la harán llegar. Vogue Handback tiene el inmenso catálogo disponible para que usted se deleite con lo que quiera. VogueHandback.com. La cartera de tus sueños hecha realidad en tus manos. Si se trata de las experiencias que tienen los migrantes, una experiencia sin duda alguna digna de leer y de conocer es la de Wilmer Lizardo. Una vida en cinco años. El libro que todo migrante debe leer está a la venta a nivel mundial en Amazon. La migración es un viaje que comienza de la forma que uno menos espera y probablemente nunca termina. Termina siendo un proceso interno. Una vida en cinco años de Wilmer Lizardo. A la venta en Amazon, el libro que todo migrante debe leer. Si se trata de los profesionales de la salud, de las consultas de los profesionales de la salud, tener los equipos médicos requeridos para atender a tus pacientes es importantísimo. La gente de Front Distribution, atención, la gente de Front Distribution tiene todos los equipos médicos requeridos para tu consulta, para tu hospital, para tu clínica y te los puede hacer llegar a nivel mundial. Comunícate con ellos y pídeles el catálogo. Si eres profesional de la salud, pídeles el equipo que necesitas y ellos te van a atender de la mejor manera y te van a indicar lo que tienen en stock para ti. Front Distribution, el aliado necesario para todos los profesionales de la salud. Bien, amigos, pareciera que hay no solamente un juicio contra Trump, sino también una campaña en medios para lograr que cuando pasa algo contra Trump se magnifique y cuando pasa algo a favor de Trump se minimice. El caso que se está presentando, por el cual ha sido acusado recientemente Donald Trump, involucra a una actriz porno llamada, o que se hace llamar Stormy Daniels. Esta señora afirma que ella tuvo una relación con Donald Trump en el año 2006, es decir, 10 años de ser candidato presidencial. Y que cuando él iba a ser candidato presidencial, para que ella no contara la historia, dice ella que llegó a un acuerdo económico, es decir, ella recibió plata para no hablar. Ella aceptó la plata y no habló. Entonces tenemos dos cosas. Uno, la señora tuvo una relación consensuada con otro adulto. Dos, la señora recibió dinero para no contar la historia. Llegaron a un arreglo extrajudicial. Y ahora, ahora, al tipo lo están juzgando por esa razón. Dicen que fue porque utilizó dinero de la campaña, etcétera, etcétera. Pero todo está como muy traído por los pelos. Hay un caso penal contra el señor por este asunto. Sí, pero hay un caso civil. Porque qué pasó? Que la señora. Al decir lo que dijo. Recibió una respuesta de Donald Trump y a ella no le gustó la respuesta. Y como consecuencia, ella se fue a los tribunales. Y perdió. ¿De qué se trata esto? Que no está en la prensa. Atención. Esta niña. Recibió la orden de pagar 120 mil dólares en honorarios a los abogados de Trump. ¿Por qué? Porque ella apeló una decisión. Eso fue en California. Y al apelar y perder, la corte le dice, mire, vaya a pagar los honorarios de los abogados. 120 mil dólares, pero son 120 mil dólares. Cualquier cosa. No. Es que ya la habían condenado. A la señora ya la habían condenado a pagar 500 mil dólares. ¿Por qué? Porque en primera instancia la señora perdió. Y le dijeron, tiene que pagar las costas del juicio y los honorarios de los abogados. Y ella dijo, voy a apelar. Y cuando apeló, a los 500 mil dólares se le suman 120 mil dólares más. Porque evidentemente alargó el proceso y volvió a perder. ¿De qué se trata este juicio? Mientras a Trump lo tenían en Manhattan, acusándolo de 34 cargos por el mismo tema. Del pago del dinero, tal. Y lo acusan de 34 cargos distintos de falsificaciones, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. En el caso de California, había un litigio civil. Que no está relacionado oficialmente con el arresto de Trump y con los cargos presentados. Pero involucran a la misma tipa. A quien supuestamente se le pagaron 130 mil dólares en dinero secreto durante la campaña del 2016 para que no hablara. Y ella lo recibió. Por lo tanto, la procesada debería ser ella, en todo caso. Si es que acaso debe haber algún procesado. ¿Qué pasa? Que ella demandó a Trump en el 2018, cuando Trump dijo por Twitter que la acusación de la tipa, según la cual, un hombre desconocido la amenazó en un estacionamiento para que no dijera nada sobre su supuesta aventura con Trump era una estafa. Es decir, ella dijo, me vinieron a amenazar. Y Trump dijo, esa acusación es una estafa. Entonces la señora dijo, ay, me llamó estafadora. Eso es difamación. Y lo demandó. En octubre de 2018, un juez dijo, esa declaración del señor Donald Trump está amparada por la libertad de expresión que garantiza la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La señora no se mantuvo contenta con eso, ya apeló. ¿Qué dijo ese fallo? Dijo, la corte está de acuerdo con el argumento del señor Trump porque el tuit en cuestión constituye una hipérbole retórica normalmente asociada con la política y el discurso público en Estados Unidos. La primera enmienda protege este tipo de declaraciones retóricas, dijo el juez Otero en aquel momento. El juez le ordenó a la doña que pagara 293 mil dólares en honorarios legales y también le ordenó que pagara 245 mil dólares en honorarios porque perdió la apelación. Esta señora que tiene un nombre real que es Stephanie Clifford pidió a la corte de apelaciones que anulara la medida y el tribunal le rechazó la solicitud. ¿Qué dice ella? Que la tarifa no es razonable porque los abogados cobran mucho. Es decir, ella dice que ese dinero es demasiado dinero que esos abogados cobran muy caro por defender al presidente de los Estados Unidos. Ella dice que los abogados de Trump están cobrando muy caro pero el tribunal que la condena dice que los abogados pasaron razonablemente las 183,35 horas solicitadas preparando una moción para desestimar una respuesta a la oposición a la moción dos mociones de extensión el escrito de respuesta y la solicitud de honorarios. En tal sentido considera el tribunal que los honorarios están ajustados a derecho. ¿Qué dice esta mujer? Bueno, esta mujer cuando perdió el año pasado dijo que ella preferiría ir a la cárcel antes de pagarle un centavo a Donald Trump después de esta demanda. La pregunta es amigos míos ¿ha visto usted despliegue de este juicio que Donald Trump ganó en la prensa de la misma forma en que se ha desplegado la otra acusación contra Donald Trump que es la misma? Es decir, esta mujer perdió su acusación contra Donald Trump en el plano civil y eso no está siendo viralizado en los medios de comunicación no lo muestran no lo dicen porque lo importante es mostrar a Donald Trump como el primer presidente procesado en un tribunal pues eso no es el primero por ahí me dijo alguien que Ulises Grant héroe de la guerra civil de los Estados Unidos había sido procesado en su momento por una por exceso de velocidad con su caballo en Nueva York ok pero estos tipos no nos importan la historia lo que les importa es la vagabondería entonces es importante mostrar al tipo como un procesado en tribunales pero es importante además no mostrar que esa mujer perdió un juicio en contra de Donald Trump y que se niega a cumplir la sentencia y muy probablemente la señora no pague bueno va a tener que hacer mucho OnlyFans para pagar son como 700 mil dólares muy probablemente la señora no pague va a presa y bueno la declaran perseguida porque así son así son estos personajes yo creo que se han soltado dos demonios yo creo que a estas alturas va a ser inevitable la candidatura de Donald Trump y creo que también va a ser inevitable que el tipo sea nominado por el partido republicano y creo que aquí lo que viene es la batalla de todas las batallas porque cuando el tipo gane la contienda interna en el partido republicano estos tipos van a acelerar el juicio y van a lograr hacer o van a intentar hacer lo que hacen sus amigos del chavismo inhabilitar a un candidato cuando ven que ese candidato puede ganar y si no lo logran inhabilitar ya tienen preparado un sistema electoral fraudulento para tal fin en tal sentido amigos míos aquí parece que el chavismo llegó a los Estados Unidos de la forma que menos nos lo imaginábamos porque al que le gusta Trump que vote por él al que no le guste que vote en contra pero la democracia estipula que quien obtiene más votos es el presidente y quien no logra los votos no logra la presidencia y que además de eso el sistema electoral debe ser transparente y abierto lo es en este momento en los Estados Unidos ustedes me dirán pero hoy es viernes amigos y como hoy es viernes yo creo que hay que escuchar musiquita porque huele a viernes la rocola de la vida es mi podcast musical que lleva por su sexta temporada la rocola de la vida tenemos seis temporadas completas de música de historias asociadas a la música la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia hoy viernes el nuevo episodio habla de los cantantes a los cuales el evangelio los cambios la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola de la vida el soundtrack la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia la rocola la rocola muchas cosas buenas disfruten el fin de semana cuídense mucho el fin de semana nosotros este fin de semana por supuesto que vamos a seguir nosotros regresamos mañana Chávez no ese sí no regresa oyeron ese se murió y no vuelve hasta mañana se lo le pide a la paría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite a la paría Chávez está en el infierno